¿Participarías de un asalto? Dinero fácil y en grandes cantidades suena demasiado tentador, ¿no? Pero conseguirlo requiere de más ingenio y esfuerzo del que piensas. A continuación, tres asaltos reales que son ejemplo de una ejecución casi impecable. Somos ladrones, caballeros, así nos ganamos la vida. 1. Robo de diamantes en Amberes. Se considera el robo mejor planificado de la historia. En el día, los asaltantes superaron 10 niveles de seguridad para arrebatar 100 millones de euros en diamantes. El botín nunca fue encontrado. No nos fue tan mal. No nos fue nada mal. 2. Asalto al tren de Glasgow. Una banda de 15 hombres y su líder sacaron de un tren postal lo que hoy equivaldría a unos 45 millones de euros. Ni siquiera usaron armas de fuego. Esto sí que es vida. 3. Saqueo al Museo de Boston. Los ladrones, disfrazados de policía, se llevaron 13 obras de arte. Juntas sumaban 300 millones de dólares. Después de 30 años, aún no es claro el destino de los criminales. Eran expertos, de eso no hay duda. Sí, fueron muy astutos, pero también bastante suertudos para salir ilesos. Así que deja los robos millonarios solo en tu imaginación y disfruta en la pantalla de... ¿Fue el mejor robo y tienes esa cara? Ladrones en Cinemax.